Antes de dejaros con el vídeo de hoy, quiero daros un super perrinotición. Me hace muchísima ilusión que vosotros, mis lana lovers, lo sepáis. Y es que... ¡Redoble de tambores! ¡Cerrad los ojos! ¡Vamos a cerrar los ojos! ¡Tachán! ¡He sacado mi propio libro! ¿A qué es perri alucinante? A partir del 6 de mayo, lo podréis ver en las librerías. Y si queréis ser de los primeros o las primeras en tenerlo, aquí abajo en la cajita de descripción, os dejo un link. ¡Os va a perri a encantar! ¡Vais a conocer a toda mi pandilla perruna! ¡Y ahora sí! ¡Os dejo con el vídeo de hoy! ¡Empieza la perridiversión! ¡Las aventuras de la nada! ¡Ay, qué malita que estoy! ¡Uy, qué poquito me quejo! ¿Qué pasa? ¿Que en esta casa nadie me hace caso o qué? Te estoy diciendo que no me encuentro bien. ¡Que no me encuentro bien! ¡Que estoy malita! ¿Qué pasa, Lani? ¿Qué son esos gritos? ¡Que no me encuentro bien, mami! ¿Qué te pasa? ¡Ay, no lo sé! ¡Me duele la barriguita! Bueno, la cabeza, también... ¿En qué quedamos, Lana? ¿Qué te duele? ¿La barriga o la cabeza? ¡Es que es un malestar en general! ¡Qué raro, Lanita! A ver, déjame que te toque a ver si estás caliente. ¿No? Yo te veo bien. A lo mejor has cogido frío. Un momentito. Que ahora vengo. Ten, tápate con esta mantita. Acabo de hacer unas cosas y enseguida estoy por ti. Vale, mami, pero no tardes. No tardaré. Vaya, y me vuelven a dejar sola. Se supone que si estoy malita, alguien se tiene que quedar conmigo. ¡Ay, hola, Mel! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes a jugar? ¿Por qué estoy malita, Mel? ¿Estás malita? A ver, vamos a ver. ¿Qué haces? Cogiendo el termómetro. Así sabremos si tienes fiebre. Ese termómetro es de humanos. Además, te lo vas a cargar. ¿Pero qué hace tanta pa? ¡Auch! Así sí que te va a coger algo. ¡Deja la manta! ¡Me la ha puesto mami! ¿Qué no? Que si tienes fiebre y encima te tapa, va a ser peor. Hazme caso a mí, que yo sé de esto. ¿Tú qué vas a saber? ¿Te quedas conmigo a mi ladito, Mel? Pues claro, yo te voy a hacer de enfermera. ¿De enfermera tú, Mel? Así que sí. A ver, lo tengo. Tu conejito. Si tienes a tu lado tu juguete favorito, te sentirás mejor. Oh, es verdad, Mel. Seguro que sí. Ten. Gracias. Ven aquí, conejito. Y ahora, si eres mi enfermera, ¿qué vas a hacer más para saber lo que tengo? Pues ahora vamos a jugar a las cartas. Que seguro que sí jugamos. Y te divierte. Te curas del to. No sé dónde habrás aprendido tu medicina. Tus métodos son un poco raritos. Ups, está sonando el teléfono. Ya voy yo. ¿Quién será? Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién es, mami? La mamá de Estelita. Vale, vale. Ay, no, lo siento. Ay, no podrán jugar nuestras perritas. Lana no se encuentra bien. Pues no sé, la verdad es que no sé qué le pasa. La tendré que llevar al veterinario. Mami, mami. Un momento. No, no, que sí, que sí, que ya... Que ya me encuentro bien. ¿Qué dices, Lana? Un momentito, Tania. Que no sé qué me está diciendo Lana. Te vuelvo a llamar. ¿Qué pasa, Danita? ¿Qué acabas de decir? ¿Que ya te encuentras bien? Qué casualidad, ¿no? Sí, mami. Ya me encuentro mucho mejor. Mira, mira. No estarías haciendo un poco de cuento, ¿no? No, mami. Me encontraba mal, pero ahora ya estoy fresca como una rosa. Vaya, vaya, Lanita. Cómo te gusta la juerga, ¿eh? ¿Podría ir al parque con Estelita esta tarde, por favor? Va, llámala. Llámala y dile que sí. Ay, bueno. Tania. Que se ponga Estelita. Lana quiere hablar con Estelita. Ven, ven. Trae tú la pelota que yo llevaré el frisbee. Amiguitos humanoides. Mi mami se ha pensado que hacía un poco de cuento. Y quizás un poquito de razón tenía. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle un like para mi hermana Mel, la super enfermera. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y seguidme por Instagram y por TikTok. ¡Os perriquero! Besitos y la metazos a Melisa y a tus perritos Blat y Luna. A Sophie, a Martina y a tu perrita Flor. A Isabela y a tu perro Foxy. A Mia, a Oliver y a vuestro perrito Río. A Pechocha Victoria. A Otto. A Angelito Baire. A Elena y a tu perrita rica. Y a las hermanas Isa y Sara. ¡Os perriero! ¡Hasta la próxima aventura!